¿Cómo estás hoy? Eddie, necesito que me des mis llaves y te doy hasta mañana para que te vayas. Por favor, no tengo una oportunidad, porque ahora mismo yo no tengo para dónde ir. Ese no es mi problema, resuélvelo. Estoy hablando de enfermedad, señor. Buscan un hogar para vivir, señor. Oh, bendición, papá. ¿Cuándo llegó? Ayer. Super con tu tía que te está yendo mal y vine a buscarte. Qué bueno, Dios sea grande. No, Dios sea grande. ¿Qué es tu tía? Gracias.